Te doy la bienvenida a tu canal La Bruja Zafiro Curaciones, limpiezas espirituales, protecciones, sanaciones, limpias a distancia, consultas de tarot y de cartas Rituales de amor, abre caminos, quédate en este espacio mágico a disfrutar con la Bruja Zafiro Hola, habla la Bruja Zafiro Y este video está dedicado para hablar sobre una limpia con limones Como ya muchos sabemos, el limón es un fruto que es muy cítrico y muy purificador a la vez En este video voy a hablar sobre cómo limpiarte de forma práctica, fácil y efectiva En la comodidad de tu casa, ya que no necesitas tantos materiales Si te sientes que estás cargado y que estás con algo negativo Con pensamientos o sensaciones negativas Si todo te está saliendo mal Pues probablemente tienes carga energética negativa Y aquí es cuando se les recomienda hacerse unas limpias Con limones o con huevo Como es el otro video también que acabo de subir hoy Bueno, pues iniciamos Con la limpia de limones Bueno, la limpia se hace de la siguiente forma Lo que vamos a necesitar es Limones Tienen que estar verdes Lo más verdes posible Necesitamos también alcohol Del que enciende Porque hay algunos que no encienden Por lo menos tiene que ser como de 70 80 grados, 90 grados Para que pueda encender Ya que con el alcohol vamos a quemar los limones También vamos a necesitar un cuenco Puede ser de barro O también puede ser alguna cazuela Que ya no necesites O que si la vas a usar para esto Ya no la ocupes para cocinar tus alimentos Y no la dejes para hacer este tipo de limpiezas ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo lo voy a hacer con un limón Yo por lo regular lo hago con 5 o con 7 limones Porque siempre debe ser impar Cuando me voy a hacer esta limpia Por lo menos que sean 3 limones O 5 o 7 Máximo le puedes poner hasta 21 limones Siempre contando, considerando que sea impar ¿Qué vamos a hacer con los limones? Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a limpiar todo el cuerpo Todo, todo el cuerpo Desde la cabeza Como tengo aquí en este monito que he dibujado Desde la cabeza hasta los pies Vamos a limpiar Todo, 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 todo Vamos a empezar desde la parte de atrás Desde la parte de la coronilla La nuca, el cuello, la espalda Los brazos, todo hasta los pies Nos venimos a la parte de enfrente Y empezamos otra vez Hasta los pies terminamos Y por último Soplamos el limón 3 veces Después de haberlo soplado 3 veces Ponemos el limón en la cazuelita Donde vamos a quemarlos Y esto lo vamos a hacer Por todo el cuerpo Con todos los limones Ya que esté bien frotado Y soplado cada limón Lo vamos a poner aquí Para hacer la quema de limones Podemos meter alguna oración Que más nos acomode Puede ser el Salmo 91 Puede ser el Credo La Magnífica O cualquier otra oración De tu preferencia Después de que hayamos terminado De limpiarnos con los limones Los ponemos en el cuenco O en la cazuelita Y le ponemos alcohol Le ponemos alcohol Y lo encendemos Bueno pues yo ya me hice la limpia Yo ya me froté todos los limones En el cuerpo Y ahora voy a quemar Todo lo que no quiero Porque el fuego purifica Y por medio del fuego Voy a desechar lo que no quiero Y lo voy a eliminar quemándolo Purificándolo con el fuego Y así lo vamos a dejar Hasta que se queme Completamente todo el alcohol Puede que en algunas ocasiones Los limones chillen Puede que en algunas ocasiones Los limones exploten Se ponchen Truenen Hagan ruidos raros Y pues son cosas naturales De una limpieza por medio del fuego Es una limpia fuerte Para eliminar muchas cosas negativas Es muy efectiva Hablando espiritualmente Para limpiarnos Para purificarnos De todo lo negativo De todo lo negro De todo lo que no nos deja avanzar Entonces pues Ya que el fuego se apague Ya que se haya consumido Ya que se termine solo Solo, solo Dejándolo alrededor de 10-15 minutos Hasta que esté completamente frío Entonces en una bolsita negra Vas a poner los residuos Y los vas a tirar fuera de casa No vale tirarlos dentro de tu casa En un bote de basura En la cocina En el patio Hay que dejarlos fuera de la casa No adentro Siempre que hagamos una limpieza Con lo que nos hemos limpiado Hay que botarlo fuera de casa Esto lo podemos hacer Los martes y viernes Que son los días especiales Para hacerlas limpias La fase mejor Para hacer estas limpiezas Son en fase menguante Pero si no puedes Hacerlo O esperarte Esta fase menguante Lo puedes hacer En creciente O en llena No hay problema Pero para más fuerza Y para más resultado Es en menguante Pues bueno Ya aprendieron Cómo hacer una limpia De limones Fácil Práctica Y efectiva Los vemos En el siguiente video Si te ha gustado este video Dale me gusta Te invito a que lo compartas A que te suscribas Si no lo has hecho Saludos y bendiciones Para todos ¿Tienes inquietudes O dudas Acerca de cosas Que te están pasando? ¿Quieres que te diga Cómo estás Y lo que necesitas Para solucionar Ese problema Que tienes? Sea cual sea el problema Primero necesitas Una consulta personal Privada Para ver a detalle Tu situación Ya sea el amor Trabajo Familia Salud La consulta Es lo primero Y muy importante Para así saber Cómo ayudarte Si quieres consultarte Conmigo Mándame un Al más 521-444-276-7889 Allí mismo Te diré el costo Y detalles De tu consulta Tiradas de tarot Egipcio Y lectura De cartas Españolas Con costo Accesible Al alcance De todos Concentes de tarot Alpec Endulzamientos para suavizar la relación, sea de pareja o familiares Ritual de amor y de amistad Cuando las personas o parejas están enojadas, indiferentes, distanciadas No se comunican a causa de que discutieron Ese es el momento de hacer un endulzamiento Con este ritual la reconciliación se apresura de forma dulce y armoniosa Si quieres que yo te haga uno, mándame un guast al más 521-444-276-7889 El costo es accesible Endulzamientos de magia blanca al alcance de todos Endulzamientos de magia blanca al alcance de todos Música 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 Música